hola a todos mis amigos de youtube como están aquí picuris comentándoles un nuevo gameplay bienvenidos a retroceder nunca rendirse jamás vamos a jugar buscar y destruir el mapa de solar un poquito de advanced warfare para el canal que hace mucho a la mierda que hace mucho tiempo pues que no traemos nada al canal de advanced warfare pues no hay nada por ahí a ver mi compañero está aquí en lo cierto nosotros a ver a ver la bomba está ahí vamos qué suerte tuve que me cayó del cielo ese enemigo puta por la espalda cabrones pero creo que ganamos la ronda buena bueno bueno y perdón si me quedé callado mucho tiempo pero intento concentrarme ya que este es un juego que pues no domino mucho no juego mucho la verdad y estamos en lo que sería el modo liga modo competitivo pues y en teoría pues hay un poquito más del nivel hay jugadores muchos más pros en este modo de juego así que me dio ganas me dio ganas de jugar y aquí estamos creados con cravitas les iba a decir cabritas intentando subir bueno dos bajas no vamos mal estoy con el sniper vamos a ver vamos a ver vamos a ver me tocó las piquis y por fin tengo un arma de élite de hecho están avanzando mucho por aquí hijo de es que todos mis compañeros se fueron por a entonces lógicamente que yo ya había visto uno aquí en b en el cuarto y por el medio me vinieron es lo malo de jugar solo aquí 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 había uno cuando yo lo iba a matar estaba en la esquina deben estar por aquí cerca deben estar por aquí cerca mis compañeros los ruchan bastante por lo que estoy viendo y así mismo muere ahí lo viste lo viste no le dispares asegura la baja es un pendejo es un pendejo es un pendejo dios mío 2 a 0 abajo cabritas esto es bien osea me siento puta mocosas de mierda que aquí hay unos vecinos en mi casa y se ponen a chingarme justo cuando grabo si no son ellos son los perros eh pero bueno vamos vamos cabritas retroceder nunca vendirse jamás vamos vamos ahí vamos ahí vamos ahí vamos ahí están viniendo por el medio así que yo voy a tomar la ruta del medio voy a intentar asegurar unas bajas con el sniper vamos a ver si se me da un poquito aquí tengo uno aquí tengo uno oh lo mataron perfecto de hecho me puede venir por la espalda vamos a ver vamos a ver vamos a ver donde plantaron perfecto ok yo voy a ver la espalda un poquito con el sniper no soy tan bueno eh así que vamos me pareció ver una sombra ya sé dónde estás lo tienes ok perfecto cabritas muy bien muy bien muy bien dos bajitas en esta ronda una con el sniper y otra aquí asegurando creo que lo maté yo porque aquí no se hace la última baja no no se sabe quién es o sea no te sale ahí el puntaje verdad tú no sabes si le hiciste tú o no pero sí de hecho le hice yo buena 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 matarse a mi compañero pero ahí estuve yo para para hacer la otra baja verdad vamos vamos cabritas 2 a 1 se pone emocionante se pone interesante espero sacar una partida decente una partida más que todo lo que yo busco es que esté emocionante que esté que esté buena que esté buena es lo que buscamos quiero desnudar perdón cabritas ya están ruchando por acá así que vamos a ir para atrás están viniendo por el medio yo creo que esta es una buena zona acabe de ver a uno que saltó perfecto nos vamos de aquí pero en chinga acaban de matar a todos mis compañeros así que quedo solo yo cuántos queda dos para uno vete 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 ¡Vamos! ¡Bien, picuri! ¡Sí, señor, carajo! ¡Puta madre! ¡Eso es carajo! ¡Muy bien! ¡Puta madre! Ahí sí me cagué, ¿eh? Apreté Porque ahí sí Estaba rojito, miren, estaba a un toque ¡Uf! Buena, buena, buena Sí, señor, vamos que ganamos esta partida Cabritas, carajo, vamos Dos a dos, hemos empatado, cabritas Hemos empatado, mis compañeros, si me apoyan Si se ponen un poquito más las pilas Lo podemos Hacer, lo podemos hacer, vamos A ver, venga, 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 venga Quita, 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 que aquí yo maté hace rato A uno, y lo puedo volver a Hacer... ¡Uy! ¡Hitmarker! Me dio ¡Buena! ¡Buena! Tengo un Sniper arriba De hecho, tengo miedo que me den la vuelta Vamos a ayudar, vamos a ayudar, vamos a ayudar ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Sí, señor! ¡Bueno equipo! Tres a dos, nos ponemos Nos ponemos arriba, nos ponemos arriba Tenía miedo que me den la vuelta Porque aquí llegan muy rápido De un extremo a otro Pero ahí los compañeros Muy bien, muy bien Este puto le di hitmarker Pensé que le mataba, pero no Le di hitmarker, pero bueno, bueno Estamos bien, estamos bien Estoy asentando los nervios Vamos, vamos, vamos Con ocho bajas, cabritas Una buena partida para mi persona Así que lo que vamos a intentar ¡Quítate, pendejo! ¡Uy! ¡Qué buena! ¡Sí, señor! Menos uno, venga Vamos, 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 vamos a avanzar Hay que tener un poquito de cuidado Por esta zona Tengo uno aquí Que lo mató ¡A la mierda! ¡Bien, compañeros! ¡Están enchufados! ¡Buena! Sí, señor Yo pensé que tenía uno por aquí Porque acabó de morir un compañero Pero la verdad Mis compañeros como que sacaron la casta Dijeron Esto hay que ganar Vamos, picuritas Y sí, señor Se pusieron pilas Bien ahí, bien ahí La M1 revienta De cerca no tienen nada que hacer Es muy buena arma, la verdad Es muy buena arma Y como, no sé si les comenté Pero me dieron la Speakeasy En un paquete Y la primera arma buena que tengo Porque no tengo ninguna más De las De las pros Ni la Insanity Ni la mamada Nada de eso tengo yo Es la única que tengo ¡Uy, mamá! Sí, señor ¡Sí! ¡Uh! ¡No puede ser! ¡Qué mentira! ¡Miren eso! ¡Qué mentira! Sabía que estaba ahí Salgo disparando ¡Puta! ¡Pero qué bueno! ¡Hitmarker hubiera sido doble Con el daipa! Pero bueno Bueno, bueno, bueno 5 a 2 5 a 2 5 a 2 Espero que esté grabando Esta mamada Sí, sí, estoy grabando Porque me pasó un fail Una partida anterior Que grabé una partida De punto caliente Buena partida Pero no se me grabó Así que Por eso ahorita Regresé a ver A ver si estaba Grabando el programa La capturadora Pero sí, estamos bien Estamos bien, cabritas Vamos, vamos, vamos Última ronda Última ronda Estoy enchufando Estoy enchufando Estoy emocionado Perdón, estoy pilas Con el sniper Y eso que yo no soy Muy bueno con el sniper Vamos Venga, venga, venga Venga, venga Esta vez no voy a Disparar de la misma zona Porque ya me esperan Acabé de ver a uno Están ahí metidos En el cuarto Uh, día 1 Día 1 Este tiene que ser mío, cabritas Vamos Sí, señor Muy buena, cabritas Vamos a retroceder un poquito Yo creo que me pueden dar la vuelta Vamos a asegurar esta partida Cabritas, la tenemos De pronto se coló No, no, no Señores Sí, señor Acabamos de ganar Buena compañeros Enchufados Todos Sí, señor Ahí con el sniper Yo no me lo puedo creer Pero nada más, cabritas Espero que les haya gustado el gameplay Y les mando un fuerte abrazo Para todos ustedes Gamer Don Mundo Quiz Y mucho Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!